Hola usuarios del YouTube Esta puede ser la primera guía de terror que haga No sé Esta guía de terror es de Gamecube Lo estoy jugando a un nuevo emulador Se llama Eternal Darkness Es un juego Lo jugué yo cuando tenía Gamecube Y... Da miedo Unido por el más extraño conjuro mágico En este espantoso libro fue donde Comenzó todo hace siglos Antes del tiempo Antes de la humanidad Soy el Dr. Edward Roivas Soy psicólogo clínico Ay, ay Y estoy muerto Ok Esta no es mi historia Ni siquiera la historia de la familia Roivas Es la historia de la humanidad No entiendo Me gusta o no, se crea o no Poco importa Ello no cambiará la realidad Solo la matizará La humanidad ha estado al borde de la excepción Durante dos milenios Ignorando tanto Y dependiendo de tan pocos Los guardianes se impacientan Su hora se acerca de nuevo Ya sea por fortuna O por desgracia Mi familia se ha cruzado en su camino Y eso No les ha gustado Habrán puestos sus ojos en mi nieta Pues ella es la última de mi linaje Y la última esperanza de la humanidad Ok Al parecer graba bien Este juego Tiene una barra de sanidad Y es horrible Porque te huevea el juego A ti Vamos a ver Controles Es como chistoso Estoy jugando a un juego de Gamecube Pero con un control de Blade 3 Perfecto Corro Todo Está normal Ah, la jugaste una bala Perfecto Uy, Dios Shit ¿Balas? Oh, oh Oh Shit Puerta No, no, no Ok, hay un video Si la rata Coman los ojos Las tinieblas se acercan ¿Qué es eso? ¿Señor Miyagi? Escucha su madre Señor Miyagi ¡Cárate aquí! ¡Claro, el señor Miyagi! Telefono sonando No me digas Telefono sonando No me digas A veces subtítulos Los encuentro tan No sé Tan ¡Uy! Perfecto Contestamos amablemente ¿Qué? Voy a querer Con su tuma Señor Sano Rivas Sí, ¿qué llama? La FBI Le hemos cerrado su cuenta ¡No! Mi cuenta me da No Siento molestarla Pero ha ocurrido un accidente Los condones Se trata de su condón Cogeré el próximo vuelo de Tokio Mision de los Rivas Rolls, roll, roll, roll Estados Unidos Escodo corre la raja Le va a medir que Agradezco Agradezco que corra bien Me encantado de conocerla Espero que haya tenido Un vuelo agradable Sí, supongo Teniendo en cuenta Sí, lo lamento Esto resulta Muy desagradable Es una pena Que no hayan Cosido en otros Que cortan Se puede estar Buen caliente Sí, así es Oh, corta Cortita La vista No resulta agradable Me temo que no hay Mucho que ver No hay mucho que ver Maderof El anillo Señor Roybes ¿Es este tu abuelo Edward? Oh Dios La voy a besar Yo Lo siento Solo de mi trabajo Usted es el único familiar vivo El único familiar Y no podemos examinar Los registros dentales La cabeza es desaparecida Ah, esto tiene gusto Me hacía una instrucción Pero sin duda Había una mucha violencia Nunca he visto nada apreciado En los 20 años Que llevo de servicio No hay ninguna prueba Salvo el cuerpo Y lo que queda No es de gran ayuda No sabemos por dónde empezar Pero es mejor Que cubra ¿Quién mató a mi abuela Con un chatumare Porque quiero la puta herencia De mi cuenta MegaGunload Esta es la trayectoria De esta mujer Buscando su cuenta MegaGunload Que las respuestas Y me troleo Esto Dos semanas después ¡Wow! ¡Buenos dos días! Como si nada Por la misteriosa muerte De su abuelo Y frustrada Por la incompetencia De la policía local Qué novedad Alex Nombre de hombre Pero también de mujer Parece Está decidida a descubrir Toda la verdad Va a investigar la mansión El lugar En el que Edward Iba a cabo Sus estudios Si existe algún vínculo Con el pasado de su abuelo Con el pasado de su abuelo Y pues Eta vez con su brutal asesinado Debe de hallarse aquí Controles Golpes Esa es la misma Examinar ¡Ay, Dios! Tomo distancia Ante Un piano ocupado No Tomo distancia Ante cualquier cosa Que me pueda Pillar de sorpresa Ay, ¿por qué mierda quiero jugar A esta guas de noche? ¿Por qué, negro? ¿Por qué la gente te dice que juegues estas cosas? Siento ruidos Ah, es el fuego ¿Qué mierda encendió esto? Partió mal Una extraña puerta Con una placa donde se mete un cuchillo Sí, ya lo vi Ya está ahí nada más ¿Lo juzgué antes? Sí, lo juzgué antes Cuando tenía a GenQ Llegué muy lejos Pero para eso pasaron años Y ahora No hay mucho que recuerde Alex Necesita acá la llave Hay un largo raro No parece servir Para dar cuerdas Si no, más bien parece una llave de cuba Bueno, encontramos así la primera llave Para abrir alguna puerta Obviamente ¿Pero qué puerta abríamos? Esta puerta está con llave Muy bien, vamos a usar la llave Ya, ya, ya Llave del primer piso ¿Pero si todo el lado? No No Ya, ok No me sirve Tengo miedo Esta puerta está cerrada con llave Perfecto No, esta no es Esta es La llave se ha cerrado ¿Habrá algún modo de repararla? Alex recogió una La llave rota En el primer piso La puerta Primero se estaba cerrada con llave Y Alex la ha roto La única copia que había Para abrir la puerta Ale deberá repararla como sea Lo bueno de esto es que tú ves todo Todo el juego tiene detalles Increíble Este juego Gente que tenga Nintendo Gamecube No No Yo no lo No le obligo No, no les digo que lo juegue Lo obligo que lo jueguen Es un juegazo Y se lo están perdiendo A ver Sé que deben encontrar el libro Maldito ¿Qué es esto? Nada Esta escena es muy importante Lo sé Ok Prácticamente prácticamente casi toda la casa Buscando pistas Buscando cosas O de esta parte Coche es humana Aquí es donde Está la hueá No se veía una respiración Ah Soy yo Estoy corriendo Como en ajeno Estoy asustado Pauso un segundo Ok Hay un detalle Que me pasé por alto Ay Dios A veces se me va la onda De verdad A veces se me va mucho la onda Cuando juego Aquí está Desde recuerdo Este reloj De pie Aparece ya La cosa Debemos indicarle La hora de la bruja Por así decirlo La hora de la bruja Son las 13 Entre y 3 Ahí está Wow Eso se dieron cuenta Por el reloj Del principio Que no lo pesqué mucho Suele pasar Este juego es así ¿Se preguntan Cómo me di cuenta? Bueno La revista Club Nintendo La tengo aquí al ladito Así que Agradezco tener una Ahí está el libro De las sombras Un enorme libro Antiguo encuadernado De piel Reposa Sobre el Desordenado Escritorio ¿Debería Alex leer el libro? ¿Debería yo hacerme esta pregunta? ¿Por qué mierda Solamente lo aprieto Ah y pasa Lo que pasa? Vamos a ver Una vagina Del demonio No Oh shit Jaqueca A veces estas cosas No tienen video Nadie sabía De lo que me esperaba Ni me importaba Todas estas historias Relatan cada uno De los usuarios Que tocaron ese libro El conocimiento Me iluminó Cómo lo hará contigo Leyendo esto Aprenderás a conocer El miedo Como yo lo conozco También tú aprenderás O perecerás A pesar que hubo un tiempo El que no veía más allá Del velo De nuestra realidad Para ver a aquellos Que habían tras él Mi vida ahora Tiene sentido Pues conozco La fábrica Del de la carne Y los huesos Yo era un ingenuo Que descansen Los hombres Necesitan reponer fuerzas Segurados de que Tengo suficiente agua Para que no te Estén ánimos No esperamos A pata Es como nace hoy Quiero recopir Nuestra visión Al punto Centurión Augustus Querría La verdad De su táctica En la batalla Nuestros enemigos No tuvieron La menor oportunidad ¿Verdad crees De este centurión? No creo De las creencias Del esperador Ni de sus órdenes Pero si tenemos Que hacernos Con el artefacto De nuestra Fuertes Y pacientes Ven con nosotros Pius Augustus What the fuck Cagado de miedo Holy shit Piedras Que demonios Ya ¿Qué? Ya De los romanos Bueno Usuarios Dejaremos Esto hasta acá Recuerden Ver esta guía Comentar Y suscribirse Nos vemos Adiós Nos vemos Volvemos a esto Hola Usuario del youtube Una escalera Al piso Inferior A través De un pozo Como ataco Vamos a tener que bajar Pues no tenemos otra Bla 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 ¿Debería Pius Bagar las escaleras? No tengo otra Ok Un cubo Me acuerdo De esta parte Créame Lo enemigo No es lo que da miedo En este juego Sino es tu barra de sanidad Cuando baja No es muy recomendable Que lo aunque pase Voy a indicarle Que parte quiero golpearle Le golpearé El torso La cabeza Brazos Brazos No importa No importa No importa Examina Examina Bloque Bla 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 Listo Vámonos De aquí Otro bloque Poli ¿Qué es la pregunta? Si Si quiero recogerlo Obvio que quiero Otro bloque Ya Cogimos los dos bloques Bien Me equivoqué Me equivoqué Corre Otro bloque Creo que eran tres Si no me equivoco Vengan Corre 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 Con ches Con ches Madre Me asusté Que mierda Que mierda Weón Uy Se vejo feo Ok Azul Rojo Y verde Morado No recuerdo Uno morado Ahí está el morado Tengo dos Vamos Colócalos Lo robo Al que corresponde Ya Muy bien El morado Bien Aquí El verde Por ahora Estos son fáciles Pero crean Que más adelante El juego Se pone Tan Pero tan Maricón Weón La hueá Te caga Te caga Mentalmente El juego Por ahora Está todo lindo Así Y es porque No me han pegado Tampoco Listo Están los cuatro Puestos Bastante sencillo Que ya se abrió La puerta Corre No es que estos son lentos Pero efectos Un enemigo Bueno Un enemigo Que ni te cuento Weón Esta es la puerta Que está cerrada Y ahora puedo abrir ¿Qué es eso? ¿Soy yo? Pide ustedes Probar tu valía Destruyendo esta Debo mostrar mi valía Debo mostrar mi valía ¡Gracias!